Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera anunció que los hijos de agremiados del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal recibirán la beca educativa del programa Educar Laboral Ciudad de México. Detalló que a través de una tarjeta electrónica se les va a depositar un estímulo económico dependiendo del nivel escolar y promedio también en reconocimiento a su esfuerzo y desempeño educativo. La educación es una parte toral fundamental en cualquier etapa de la formación de los niños y de las niñas. Brindarles educación es un derecho de los niños y de las niñas y por consecuencia es una obligación que se tiene como padre a llegar la obligación. Esta obligación la tiene el Estado también, es decir, el gobierno. El gobierno tiene que dar educación, tiene que volver accesible la educación y por eso es que nosotros estamos comprometidos con esta tarea diaria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.